hola chicos acá está el 32 el nuevo gameplay estamos acá en call of the dream of warfare 2 en el mapa de terminal el mapa bastante bastante mítico de los call of duty de activision o de infinity war bueno estamos acá jugando con la fama es porque prácticamente no tengo otro no tengo no tengo y yo no estaba ahí también por el lado estaba no tengo lo que serán más armas entonces pues por eso prácticamente vamos a poner esta arma esta acaba uno a ver él salió 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 a ver si salía alguien por allá tenemos ya el UAV vamos a lanzar a ver si mi compañero va por él aquí hay un montón de gente al parecer ay carajo con no sé con rp no sé qué era eso estaba ahí campeón está bien está bien está bien está bien está listo allá hay uno agradece a usted se murió en la idea me vino por acá listo y casi que no se me era tenía la última batalla de todo se murió le dio aquí no me dieron un no un no tengo que ver ay carajo por dispararse al otro se me vio no creo que puede estar m4 es buena pero no se prefiere la fama verdad a ver si mi compañero entró rp de granada es una ráfica esta pistola es muy lol jajaja y lo mate de hecho hay ayuno bien es que está por dios osea no me he podido sacar nada ay pero carajo si le vi la cabeza y me disparé ese con la rp me fastidia un poquito pero bueno no pasa absolutamente nada de hecho vamos ganando y todo entonces no pasa nada alguien me disparo uff no lo vi yo no se ese porque paso de mi osea eso puede dar muere campeón pero tu que y es que me sale como un ninja ahí saltando como un animal de moda este se llama ninja de hecho no uff no y me mate por el avión oigan no he entrado al avión en esta partida impresionante quiero entrar al avión nooo a ver mi pata no pues no aparte no apareció ya lo dieron de matar esta parte es muy campera tenemos los dos blancos acá seleccionados yo ni se ni que estoy hablando de verdad impresionante vamos a ver si hay alguien por ahí tenemos el UAV ya tenemos el UAV ya vamos a ver si hay alguien por ahí porque la vamos a lanzar se me dijeron sacarse una bomba nuclear acá no yo no podría osea yo soy muy malo como para sacar nada madre 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 ese me empezó ahí a disparar como un animal de momento que nunca sabía que era que era preciosa que verdad es mi vida ahora no no hay por el otro lado infelices bastantes no hay nadie me van a enganchar las balas pero ah ya ahora si tengo el carroñero por fin tu te calmas y te mueres nos da RPD que el desgraciado esta o pues no hay nadie osea si hay alguien pero no le doy a ver si aparece me lo bajo si aparece ahí va ahí va ahí va ahí va hay de ahí ahí estaba pero ahí estaba pero no ahí estaba hay pero carajo donde esta TRP efectivamente TRP listo 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 no ese tiro fue imposible de verdad ay su madre pero esa desgraciado ya esta que fastidio compañero ya cariño uff uff se los juro no uff asistencia ya pude esto va a matar a este a ver ay que susto tan y empeoramos no ay por lo menos retorno ya han matado a este y falta otro ay que cara porque solo eso es que sacaron un harrier super mega y trachetado ese era impresionante de verdad no y además de que perdimos y todo eso es lo que luchamos es que me mataron como 10 mil veces solo al final me mataron solo solo es que no nada por dios yo tengo la mala suerte titulo del video mala suerte bueno chicos like for to you si les ha gustado y pues bueno espero que suscriban si no lo están lo compartan que me gustan por aquí por aquí si ha estado no me hagan adios